Sí ¡Oh, my God! ¡Nasicuakosko! Sí Sí Si Na basuulenen ka ba isang kalangan Magmangan na ilaw nagh social Da gapangili man ni man-mali Wikipa Napa ayaw nga kawin, di ba kumanlo Help Ka napa inghi, ma nang mamako lang At awooy 1 samaya, daling daling Good für beauty girl, daling inhabita y 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 Hoy ya haula, saranlali Hoy, sabay, tante-tante, muchach beautiful, tal vez Hoy ya haula, muchach malischa Hagi tungkau, si mayang maingat timinga Si lalalala, si lalalala, lalala Daba, ayaw, na kau, inima, agawa Magsukol kita, tuwan ruma Magsukol kita, rangakaloar ka Yan, iba lang niya, nangita-kita Daba, ay maas lang niya, sambay bata Daba, oh, ay, samay, naling-naling Madya, my beauty, poor darling Lahat, aw, na mag-estampal, badi Ako na kumaduli, nagpadyu-batawi Ako na kumaduli, lalala, lalala Daba, lalala, lalala Lala, lalala Let's go Hoy, maasitay ang piyatong bando Hoy, nangalain, mairo Hingakasungka ikaw, hong hundo Huwag kami, isi ito, kapanto May ka Isan tayagin ito, nga to Hoy, samay, naling-naling Madya, beautiful darling Hoy, bang, gawain, boyong-boyong Simang, ba'y kayong umasak Patsukin ito, wala Lala, lalala Lala, lalala Lala, lalala Lala, lalala Lala, lalala Lala, ang ayaw na, kawa ini-i-i-steady Madya, kanong ganis ng bird body Nama, sambatan, naman, 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 siturang puti Hoy, don't forgive me Nga, mga rimbel me Nama, ayaw na, kong ini-i-manon Nama, oh, oh, ay, sabay Naling-naling Madya, beauty, poor darling Anlang, oh, lamang, ina, kanisan Di ba'y kayo, kanikisan Maghulingkangan Madya,ükrada Patsukin tiig-k ding Birmingham Nama, ay, shiqi gu Ryan Madya,aw Nama, ay, ko, laddu Marini yo wygląda Sii Одini Amir Madya, Ah, sii y 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